Bienvenidos chicos de chicas kawaii, darthin, otra vez pues en el Raziel Aníbal 5 First to face Bueno y pues Vamos a ver que sigue en la historia No, 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 no No, what the fuck Kawaii, kawaii, kawaii ¿Qué estoy haciendo? Una pistolita Una misión What the fuck, ni siquiera salí Hukukloia, hukukloia, hukukloia 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 Comer, comer, comer No, no No, no Vamos a que se vaya Vamos a que se vaya Vamos a que se vaya Wtf Tipo, tipo Que pedo tipo, que haces Tipo, tipo Hola, hola Quería conversar contigo pues Ayuda No 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 chucha, que estas de coña vamos a darle con francotirador no tengo muchas ganas bonitos un poquito balitas no en verdad tipo ya quien falta que no suena esa cancion, esa cancion suena cuando pues si en esos tipos de mierda quiero balitas malitas cuídate quita, quédate tiempo dos balazos y muy legal muy bien, muy bien porque ahora se nos da munición para rifles pendejos por donde tengo que ir por aca un dos y tres balas ya va eso no es bueno eso no es bueno que no es bueno casita no le doy lleva, coge que no puedes coger sino poco estás llena a ver que tener dos balas de magnum con treinta y un balas y yo estoy vacio intercambiamos esto o esto o sea o sea déjenme organizarle bien a ver a ver a ver cuantas balas y ahora deja de cuantas balas tienes y si cuando ahí encuentras tú y te las te las vas tú lo que me necesito unas balas por tus balas no puedes gastar algo basta algo para curarte tío esto 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 a ver vale vale se lo es si soy muy lento perdón si no 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 No, tipo, 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 suéltame, tipo Chispum, chispum Estamos acorralados de aquí ¿Qué le haces a la lleva, tipo? Ya, pues Manditos Están abusando Oh, vieron, vieron, vieron Se le comió ese cocodrilo, a ver, ¿dónde está? Bueno Esto ya no, ok Esto es de la escopeta Cambiar Creo que vamos a cambiarle por ¿Qué le puedo cambiar a ver? No puedes coger esto No puedes coger los velos de escopeta No hay pistola No hay pistola Malditos juegas Típico, hay un juego Vamos a... Vamos a... Vamos a... ¿Qué quiere que haga? ¿Qué hace? ¿Cómo me quiere llevar allá? Maldito cocodrilo Maldito cocodrilo Lo aplastee, lo aplastee, lo aplastee Sí, lo aplastee, mierda ¿Qué? No, 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 no Coña No, 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 no Te vi A ver... A ver... ¡AD, AD! Venga, aquí estoy WTF, estoy desplazando tipo Dichos cocodriles Se baja tío, baja Borda No, 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 no Ya se, voy, voy a aplastar, voy a aplastar, 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 aplastar sin que me diga Normal raft, y alter la crank ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vieron, vieron, vieron ¿De dónde? ¿Vieron? No, vieron, vieron, vieron Me salvé, me salvé Mierda, me hicieron para enfadar a Chris A Chris, Redfield, o algo así Eh, eh Ya, eso no lo podían hacer No entiendo, vieron Ven, Seba Y ahora, ¿dónde? ¿Dónde ando tú? ¿Dónde hay que ir, Seba? Tengo el mapa Todavía tiene el mapa Hay que regresarnos según este mapa y pues de ahí vamos por acá otra vez las cuevas no no me acuerdo esta parte sinceramente esta bien fea que hay que hacer aquí, que hay que hacer aquí, que no salga malo, que no salga malo nooo miren, me entro aquí y apuesto que me muero no tricel no me acuerdo que aquí había un culebra WTF esta agua no hay 66 están las cuevas cuevas ellos nos dan un buen a ver ya no, necesito descartar algo definitivamente que no me entra ni mierda no hubiera sido de esta no hay nada parece que no sabemos si hay un culebra de oil sí, Irving no se salga esta vez ya vale huevito fue huevito 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 ok verdad como este huevo pendeja n has todo eh no ganar joder necesito bastar algo de las cuatro es que aquí si vienen la de cosas tío la de cosas 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 así que pues ya tú ya tú tienes que que no te lo comes pinche pendeja joder 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 esta tipa que no colabora un montón de pistola jen ábrelo x2 buenoarım next tenga celebridad joder joder bien papelito lleva de campo tipo 3 muy interesante una casita no me acuerdo de esta casita y cuantos balos de pistola tengo ninguna vamos a que necesito mas es lugar pero ya no alcanza nada de cuidado si esta de coña esto esta parte es dificilisima ya me tengo que ir tengo que tener el capitulo joder se come el huevo se come el huevo que maldita justo ahora la odio este la odio es el 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 ah maldito Steve ¿quién está hablando por ahí? te vi, te vi, te vi fue en toda la canilla murió el diablo es muerto o no 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 tengo que ir para allá pero está de fuego ¿qué hago? vamos a subir no 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 es algo que se ha creído O sea, llega solo con Joder Los de color tienen más fuerza Si mal recuerdo aquí Donde sale el de motosier Joder Vamos a cambiar de una vez No, vamos a probar La otra pistolita Donde estaba la otra Esta, esta, esta Vieron, vieron, vieron Que se está inspirado en Jason No, vengo, vengo Ese tipo está loco Venga, 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 tipo Venga, venga Joder en la cabeza A ver, coge esto No puedes, burro Creo que me dijo ¿Qué quieres, verdad? ¿Qué quieres? Ningún problema ¿Y ahora por dónde? No entiendo cuál fue el motivo De hacer eso ¿Había una palanca? Sí, me tengo que regresar No, estás de coña Mierda, 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 mierda Ay, no es lo que me doy la vuelta Me podría retracelar Hola, mierda A ver si no Me puede, sí, me toca Va a ser divertido Acargarse de aquí Muy bien Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Falta otro Y el otro No, ni de coña sé dónde está No sé qué hay que hacer A ver, si... No entiendo, no entiendo A ver, ¿a dónde tengo que ir? Yo creo que es solo un pedacito de fuego, ¿verdad? No puedo buscar por ahí No, pero puedo ir por acá Y aquí siempre en paz En este tipo Aquí está Otra motosierra Vamos a poner más de uno A Magnus Vamos, Chris, vamos, vamos, tú puedes No sé qué es un cuchillo y es un machete What the fuck People Algo más que coger, ¿no? Ya, bueno, entonces la acción es un... Se puede ir a correr y evitar la desamada, el tipo de la motosierra, si, si sale aquí, no estoy de pan, ven, vente, vente, tipo, vente, dos balas más, si no, mueres, una, 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 vale, 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 vale Maldito, 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 maldito O sea, ya casi no tiene vida Maldito, te odio Casi Si me mataron tendría que empezar todito de nuevo No, son de coño Esta es la parte, ¿verdad? Chispum No, no, chispum What the fuck Chispum Necesitamos curarte, en verdad, Cheva, a ver Te voy a intercambiar Esto, esto, esto Espera, espera Ahora si Combinada Cúrate, cúrate Vale, vale, eso, si Vale, 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 vale Vale Take care Okay, you got there You got there Di You already Vol brewing You got there And you got there What the fuck What the fuck ¿Qué? What the fuck Estas camisetas me quedan muy criticadas, que mierda. Espero que les guste mi face, chicos, pues para... No, y aquí nos encontramos con un amigo. Si mal no recuerdo. Tenemos que hacer ratones de motocicleta, tío. ¿Quién anda ahí? ¿Y tú estás muy rica? He acabado aquí. ¿Dónde está el equipo? ¡Gracias! Es solo los tres de nosotros ahora. ¿Por qué no hiciste retratar? Quiero decir, no somos muchos de ellos. Tengo un negocio no terminado. ¿Qué pasa? El motor que contiene datos sobre el experimento de B.A.W. tenía una foto dentro. La foto fue de amigo de Chris. ¿Mi amigo? No me quedo. No me quedo. Hasta que encuentro a Irving y descubro lo que está pasando aquí. Malditos zombies están en todas partes. No dejan terminar ni una puta conversación. No. 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 Tengo espacio. Quitate. A ver. Allá, allá, allá! ¡Gracias! ¡Almost got it! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡On the other bit! ¡Move! ¡Gracias! ¿Qué quieres? Joder, estaba callado de verdad Vi mi cara de concentración de estúpido, obviamente Si los chicos fueron mi vida Nos quito, vamos, entra No, espera, ¿qué tienes tipo de puro? Tomatelo con calma, tipo Vamos a ver que Y pues no, no podemos coger las hierbas Ni esa granada que está aparecida Vamos, lleva Vale equipo, what the fuck ¿Quién me dio? ¿Tú? Necesitamos curarte, Seba En serio, no puedes coger la hierba Que no utilizas nada Joder, no Vamos a curarte, Sevita, vamos a curarte Así que WTF, que no me viste venir tipo? WTF? WTF? Ok, tipo, enfrente tuyo teniendo de juego Fácil Fácil Por favor Vale, vale, sí, le tengo que ganar Motosierra Solo hay una motosierra, ¿verdad? Vale, vale Ven, tipo, ven, ven Venga, venga Toma, gancho, uppercut What the fuck de una Solo tres escopetas Se encuentran seis, seis balas de magnum Ya muérete, tipo, ya muérete Tienes que reponer Adiós 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 ¿Qué le deja? Cuídate El Chris El Chris, maldita Cuidado con el Chris, ¿no? No, estás de coña más parte Ya me tengo que ir, joder Cuánto se demora esto No, aquí sale una ruedadita Creo A no ser A no ser que ya salgamos de aquí Sí, ya salgo de ahí Ya, en el capítulo Sonrían No Ya me tengo que ir Y esta parte es jodidamente larga Ay, me salto ¿Para qué? A ver No Esto es de coña Maldito perro Maldito perro Perro de mierda Van a salir en todos los videos Los malditos perros Oh no, hey, hey, hey ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué? Ah Si Es el chico Odio a ese chico Joder, 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 tío Joder, tío Joder, tío Sheva, ¿me escuchas? He asegurado el botón. Estoy en el otro lado de la caja. ¡Suscríbete al botón! Vale. Ahí voy. No, ¿es con tiempo? Joder, Sheva. ¿Me responde o qué? Joder, 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 joder. Vale, vale, vale. Un gorro de mierda. Perros de mierda. No me jodan el día. Vale, 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 vale. No me apures, maldito gordo. Me hubiera quedado poco tiempo, ¿no? Más ojoder. Muérete. Vale, vale, llegamos, llegamos. Con tranquilidad. No, mentira, vámonos, de prisa Joder, qué espectáculo Wow Unas gráficas excelentes No sé si se verá lo mismo Lo que yo veo, bueno, si ven en HD creo Y no se olviden de suscribirse Bueno y pues ya como les decía ya llegamos al fin del capítulo 800 puntos, 62% Números luchidos, 72 veces muertos, 3 Tiempo, 39 minutos Bueno pues eso fue el video chicos Si les gustó pues ya saben denle like Es totalmente gratis Y igual suscribirse que me ayudaría mucho Para motivarme obviamente Aquí sé Así que suscribirse Por favor, por favor, suscribirse, suscribirse Bueno y pues Cuídense y hasta el próximo video chicos Bye kался Bo gegend Shabbat Mark Are bi MIC Settings Gracias.